La Máquina de la Máquina Oye, caballero, ¡que volá! ¡Llevo el caballo! ¡Llevo el caballo! ¡Jejeje! ¡Vaya, Gustavo! ¿Y entonces, Quintanilla? ¿O en Quintanilla? ¿Dónde está el rollo? No, la semana pasada no pude venir. ¿Y por qué, Quintanilla? ¿Qué pasó? Porque se me cayó, mami, a las escaleras. Entonces tuve que buscar una máquina Allí en el vecindario, pero cuando encontré la máquina Lo que pasa es que no había gasolina Entonces tuve que hablar con mi primo Julito Que tiene una moto con SIDECAL Entonces Julito fue, la montamos en la moto Pero cuando iba para allá, Julito tenía una goma ponchada Entonces, llegamos al hospital después Porque mami pudo... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quintanilla allá, coño! Oye, te cuento más largo, chico. No me importa, no me importa. ¡Se abren las puertas del pajarén que desprete, caballero! ¡Jejeje! ¡Y vamos a comenzar! Y como siempre, comenzamos con nuestro patrocinador ¡Tu mani cubano! ¡Tu mani cubano, caballero! ¡Tu mani cubano, caballero! Que lo pueden encontrar en todos los ciudadanos Y en todas las farmacias navarras Atención, caballero, miren los viejitos Para la gente que va a Navarro Las personas que van a Navarro también, que no son viejitos Y van a comprar sus medicinas Y van a comprar sus perfumes Una perfumería que es de ahí exquisita Si yo compraba ahí cuando yo estaba allá ¡Tenemos el mani cubano! ¡Tenemos el mani cubano también en las farmacias navarras! ¡El Cuban Pinard! ¡El Cuban Pinard! ¡Que lo puedes encontrar allá en Miami, caballero! Todo el que me pregunta Que en La Habana vieja no hay mani cubano ¡Claro que no hay mani cubano! ¡Como este no va a ir, caballero! ¡Cómete tu mani cubano! ¡Tu mani rico! ¡Y salud! ¡Chao! ¡Bueno, caballero! ¡Qué manera de pasar cosas! ¡Qué manera! ¡No me pidas más! ¿Qué pasó? Es que tengo la caja de árbol en el Lada Es que se me dejó en el Lada la caja de árbol en la caja nueva, caballero Vaya comiendo este Que con este hay que acabar Toma quitaría ¡Mabel! ¡Mabel manda mani luego! ¡Que no así dejan de los viejos! ¡No, chicos! ¡Está aquí! El mani nuevo lo tengo yo, viejo El mani nuevo lo tengo yo Está en el Lada Cuando terminemos el show Vamos para el Lada Que no encuentro la llave ahora para abrirla Pero la encontramos y la abrimos ¡Oye, caballero! ¡Qué vuelta! ¡Qué manera de pasar cosas en ese pueblo! ¿Y qué pueblo? En Miami Aquí no, gritaría Aquí todo pasa lo mismo Aquí pasa lo mismo Todo es lo mismo Con lo mismo Y lo mismo Con lo mismo Para todas esas personas que dicen No, que te parece a Pedrito Calvo Que te parece a Pedrito Calvo Que no te afecta Una No tengo cuchillas ¡Mándenme cuchillas! ¡Ay, verdad! ¡No! ¡Mándenme cuchillas! ¡No hablen tanta mierda! Que si estoy malpú Que si estoy bien esto ¡Mándenme cuchillas! ¡Y no jodas más! ¡Tírense con un paquete! Y en septiembre van a estar malpú No, en septiembre Imagínate tú En septiembre, octubre Noviembre Ojalá Oye A Pedrito Calvo No jodas caballero Antonio Maceo ¡Ahí está! ¡Guarda usted ese documento! No queremos saber nada de él ¿Entonces no nos entendemos? ¡No! ¡No nos entendemos! Eran mis dotes histriónicas Mario del Maceo Lo llamaron para hacer el Maceo Porque yo tenía una 15 No pude hacerlo No pude hacerlo No pude hacerlo Pero yo era el primero que estaba ahí ¿En la lista? En la... El primero en la lista era yo Yo soy igualito ¿Qué pasa? Bueno, caballero Pero... ¿Qué manera de ese pueblo revolverse? ¿Qué pasa ahora? Tengo la copia del documental de Oti Tengo la copia del documental de Oti Oti estrenó el documental Influencer Así se llama Y yo tengo la copia Me lo eché anoche en la casa Comiéndome un pan con aceite Lo vi a él Eso fue en el Cine Alegría En el Cine Alegría ¿Le ha gustado? El Cine Alegría El Cine... El Cine Alegría El Cine Alegría El Cine Alegría Ahí en Vigorapal No, chico, no Pues... Pues en el Cine... En el Cine... En Leyum y la Siete Tú no conoces esas calles ¿En Leyum y la Siete? Sí, chico No, chico Adentro del banco Hay un cine ¿Hay un cine ahí? ¿Cómo tú sabes que hay un banco ahí? Pero nada, papá Yo a veces navego por Google ¿Ajá? Google... 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 Bueno, me da la página esa Para meterme ahí en el momento Para... Yo imagino que estoy caminando por las calles Y yo lo hice una vez Y me desmayé cuando vi una cafetería Qué rico Para imaginármelo yo también Bueno, Jotty estrenó el documental Bueno, estrenó, estrenó El documental influencer Había unas cuantas gente ahí Había unas cuantas gente Estaba Zaharis Zaharis Fernández Estaba Zaharis Fernández La actriz Zaharis Fernández Estaban los Pichy Boys Los payasos Estaban ahí metidos ahí Con el mediocre ese Y Vladimir Escudero También estaba También estaba ahí Andaban con el... ¿Eh? Andaban con... Con el guajero Andaban con el guajero Con el guajero A la única que se dice Que lo botaron del teatro Va a todos lados Y se aplica Va a todos lados A ver si aplica Pero el pobre Están mediocre Que no tiene cabida Él es acomodador tenia un par tal y se colo ahi ahi estaba toda esa gente ahi caballero eso estaba medio vacio eso fue por invitación yo vi las imágenes porque a mi hubo una parte que hicieron un vivo una directa eso estaba medio vacio eso estaba mas vacio que un espectaculo de maray uro fíjate que la gente salia para ver el cartel al ver entrar asi eso medio vacio salia para ver el cartel porque pensaban que era una obra de Alessio Vardel viste maestro que lo de atras importa lo de atras importa y los laterales tambien el centro del teatro importa tambien oye tienes eso a 20 pesos y todavia no acaba de te van haciendo la obra para ir lo mismo que se llaman con festaje ahi ultimas funciones no ya cada vez eso ya ultimas funciones entra a 12 pesos cuanto estará cobrando y duran 10 cañas esta mas barato que los marlins eso esta mas barato que los marlins te dan que te dan un tique y dos cervezas y un paquetico de pez el fuerte es que la gente va para ahi a echarse los tragos por eso que la señora no lo ha votado ahi no la señora no lo ha votado ahi por eso porque se vende el lager y el ron que eso no tiene nombre teatro para depresivo ay Dios mio que abstracanidad oye mi eso pues si esta de lo ha sido no pero será lo tienes que entender que lo de lo votado fue por invitacion y a veces la gente no va eso no estuvo abiertas públicas bueno pero parece que la gente que invitaron tampoco fueron ah bueno pero la gente me agradecia ahi seguro estaban todos sus amigos apoyandolo si ahi estaba paulo ahi estaba paulo ahi que el voto caerlo porque el voto pero la amistad no tiene como le hicieron a la FMI como lo hicieron a la FMI ahi estaban los votao te amos votao es culpa tuya pero si estaba paulito ahi no habia mosca no? no 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 paulo entro matando mosca ahi matando mosca porque lo votaron pero se creio ese gesto involuntario pablo tenlo contigo asi ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tenía la cabeza ayer en Otaza No, no, pero en Otaza, claro, son unos rajitos que se hizo Ah, pero parece que tenía... Parecía un software Estaba Pablo ahí, estaba esta chiquita que trabaja con... Con Otero ¿Como Otero? ¿Y por Otero no fue? Otero no fue, porque Otero no sale de día Acuérdate que él trabaja a las 11 de la noche Termina a las 3 de la mañana Se acuesta a dormir Y se levanta a las 12 el día Otero se merece el vampiro Ese vampiro ahora que decía En el pecho, en el pecho En el pecho, en el pecho Tu dices bla 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 Y yo digo bla 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 Igualito La misma calma No, no, él no sale de día No, no, él no sale de día No, no, él no sale de día Y cuando se va de vacaciones Y dice, estoy en Dominicana Le tira, está vestido en la piscina de acá Yo no lo mato por más de 400 mil cañas ¿Para quién, Otero? Sí ¿400 mil cañas? ¿Para qué? Oye, pero si dice que en el banco te digo Sí Dice que Omar Romay le pagó un millón de cañas Un millón Dice que... Sí, pero en 25 años Bueno, Gustavo, eso es lo que él dijo No, no, millón de años pero desde que llegó ¿En 18 años es 41? Bueno, a lo mejor dice que anual Anual Está inflando Otero, Otero, ponte para esto, ponte para esto. ¿Es Otero familia el papadazo cubano? ¿Estaba bajando una guayaba? Tremenda guayabona. Oye, fíjate si eso está vacío, que dicen que Helen estaba afuera con una bandeja de bocadito, de sándwich. Helen Quintanilla. Aquí todo el mundo tiene su Quintanilla. Yo tengo mi Quintanilla y él tiene su Quintanilla. ¿Por qué tiene esa Quintanilla? Porque Helen siempre está con él. Sí, es verdad, hay que joderse. Quintanilla siempre me está aturando a mí. ¡Qué inteligente! Estaba él con una bandeja ahí, Helen, en la acera de bocadito de jamón. Se la está dando acá a Holmes para que entraran. Él un bocadito para que entraran. Para rellenar eso. De momento aparecieron una pila de gente y era eso. Ah, pero tu comentario está bueno, dice la gente. ¿Eh? Dice que la gente que tu comentario está bueno. ¡Ay, tu comentario se puede ver! Dice que se puede ver. Está muy bien firmado. Está muy bien firmado. Está para Nefi. Eso está para Nefi. Estaba él ahí tirando tiros. Apareció ahí. Disparando. Disparando, disparando. Pero sabe disparar. No, sabe disparar. No, sabe disparar. Ni tiene puntería. No tiene puntería. No, 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 pero se vio ahí que tenía puntería. Si le daba a los punticos chiquiticos, así le daba. Pero es lo mismo de los punticos que no te está tirando para atrás. Ven para acá. Ven para acá. Lo que quiero es que venga para acá. Mira para acá. No con una maletica ahí parada en el avión. Ay, no me dejan. No me dejan entrar. No, 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 no. Desembarca. Desembarca que la estoy esperando. Y que entra por tu casa a ver si él es tan guapito. Que entra por mi casa. Tenta y pala y entra por mi casa. De ahí se acabó aquellos caballeros y se fueron a Jamal. ¿A conocer? Esa gente siempre allá termina las cosas con una jamazón. Yo que rico. Una comedata. Se fueron para un restaurante ahí a Jamal a hacer un after party. Un after party. Un after party. Todo el mundo, no había llegado. El único que llegó primero, el primero en llegar ahí fue el cabo. El cabo estaba ahí. Cuando ya, el cabo estaba ahí. Ya cuando todo el mundo llegó al restaurante, el cabo ya tenía la mesa llena de panes con croquetas. Qué esbertífero, muchachos. Esca es, jama, jama, jama. Y jama le dijeron. Eliezer hoy es el documental de Otaola. No, me va a venir una coneja. Ahí ¡jama! ¡Paya voy! Comiendo pan con croquetas. Aquello era un circo. Esa gente, luego, y la diosa comió mucho? No, la diosa lo fue. ¿Cómo es que la delsas no quería hablar de eso? No quería hablar de eso, pero no lo apoyó. Seguro no estaba en Miami. No lo apoyó. Dicen, dicen, comentan, murmuran, chismean, platican. Platican, dicen. Platican, dicen. Dicen. Esto me entretene. Tengo una fuente ahí que me dijo que la diosa iba en camino. ¿En camino a dónde? En camino para allá para documentarlo. Sí. Pero estaba el rey manejando y le dijo, y la faja, y dice la diosa, ay, Dios mío, pa' atrás. Se le quedó la faja. Entonces, imagínate tú, rey poniéndole la faja a la diosa. Eso se demora como tres horas. Ya no pudo ir a documentar. Él está a timbalada con él. Ella está a timbalada con él. También él le tiró duro el otro día con él. ¿Por qué le tiró así eso, mamita? Porque se apareció ahí a la fiesta esa de Enrique Santo con una ropa que le quedaba mal. ¿Entiendes? Y entonces, imagínate tú, él le dijo que tenía que buscar su estilista y que se veía horrible, que se veía jolta. Bueno, acabó con él. Pero, ¿cómo que yo antes se ha sacado de operar? Bueno, sí. Se ha sacado de operar, pero la verdad que tenía una barrilla de cervecero del carajo. Si tú ves las fotos... Pero eso es porque ya lo explicó hace raro. O sea, tan haters. Eso es porque estaba reteniendo líquidos. Sí, estaba reteniendo líquidos, mi hermana. Pero, oye, me guste una tanqueta de líquidos, pa' que sepa. Es un tanque de azotea lleno de líquidos porque la verdad que para la barrilla esa... Fíjate, lo mejor de todo fue que pensaste en tu público. ¿Por qué? Porque se sacó el pantalón. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, tú te imaginas la diosa con toda la tanqueta de líquidos esa gritando, cantando ahí. Se le sacó el botón ese y mata a cuatro o cinco gente ahí, caballero. Sale disparado el botón ese y la gente va a hacer un tiroteo, un tiroteo y se uno le va a la diosa. La diosa fue a aquel que se le sacó el botón. Imagínate tú. Gracias por pensar en tu público. Diosa, gracias. O sea, entonces vos te intentes imparado con eso, caballero. Pero ella tenía puesto el calzoncillo, ¿no? Tenía puesto el calzoncillo. Yo no sabía que ella usaba el calzoncillo. Eso es solo el calzoncillo del rey. No metí, espera. Porque si ella se pone el calzoncillo del rey, entonces el rey se pone la tanga de la diosa. ¡Ay, Dios mío! Pero esta gente... Esta gente... Pero ¿qué es lo que le pasa a esta gente, caballero? La diosa tenía tres cosas que no se usan. ¿Qué cosa que él tenía que tenía? Prelavado, ripiao y campana. ¡Tres, muro! Por eso otro. Y le dijo, búscate un estilista, mi amor. Las artistas tienen estilistas. Pero bueno, Serrano, no todo el mundo queda bien después de la cirugía. Hay personas que le toman su tiempo. No, ya, ya, ya. Que su corpecito es reaché. Por lo menos no tiene el pellejo colgando, Serrano. Bueno, no, sí. Pero bueno, y yo, Sanmami, mira. Tú, tú, tú has logrado un cambio físico. Sí, sí. En comparación, caballero, como cuando ella llegó allá a Estados Unidos. Sí. ¿Eh? El cambio físico es notable, es notable. Por ejemplo, miren, miren lo contrario de esto. Yo tengo imágenes de Carlucho. ¿De Carlucho? De Carlucho. De Carlucho. Tengo imágenes de Carlucho que, por favor, pido un poco de discreción con esto. Pido un poco de discreción porque son imágenes fuertes. Espera, ¿de Carlucho como quedó después de la operación? ¿Cómo? De Carlucho como quedó después de la operación. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. ¿Con el tema de los pellejos? Con el tema del... No, 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 por favor. Día. No, no, pero hay que preparar a la gente. Hay que preparar a la gente porque... Claro, por favor. Esos son imágenes fuertes. Lo que necesito es que si está comiendo, pare de comer. No, ok. Si está haciendo el amor, me lo intentes. Porque yo sé que mucha gente me escucha pirabando igual. Yo soy así, estoy pegado. Entonces, miren qué pasa, gallero. Discreción con esto. ¿Ok? Porque las imágenes son fuertes. Hay niños que los manden para la cocina. No, no, que los manden para la cocina, para el patio a jugar. Lo saquen a jugar. Porque tengo imágenes de Carlucho. ¿O cómo recibiste esas imágenes, de Carlucho? Esas me las mandaron. ¿De dónde? Me las mandó. Me las mandaron de allá. ¿De dónde vas a hacer Gustavo? De Paris City de ahí. De Paris City de ahí. ¿Tenemos un espía adentro? Es que tengo un informante allá. Varios, varios. Bueno, sí, varios, varios. Son varios. Son varios. Son varios, son varios. Déjame no decirlo mucho, porque si no, meten una limpieza adentro. Vamos, lo han limpiado ya. También están desacueriendo los culoíses aquí también. No, 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 también. Hace como un lío ahí. Un puto. Un loco de chistecito aquí. Ahora está que piensas que hay un espía ahí. Lo siento por ti. Tengo imágenes de Carlucho bajando las escaleras de Paris City TV a reunirse con su equipo ya listo ya para trabajar, para ponerse ahí en su buró. ¿Rodando imágenes? ¿Rodando imágenes? Miren esto. Es Peter Griffin. Es una colcha. Es un edredón de piel lo que tiene. Ay, Dios mío. Oye, pero Carlucho no ha puesto en directo la cabeza. Porque la cabeza se le ha quedado igual. Es una chamba. ¿Cuándo te vas a hacer la bariática esa por aquí? Que te metan la aguja por aquí. Que te metan la aguja por aquí. Que te saquen grasa. Te la ponen los pectorales. Carlucho que te entrevistó a Alexio Artés. ¿Lo entrevistó? Entrevistó a Alexio Artés y a la esposa. El único que le ha entrevistado. ¡Venga para acá todos los fracasados! Yo lo he entrevistado. Claudio habló en inglés. ¿En inglés? En inglés. Habló Claudio en inglés. Dice ella que estaba en el elevador a New York. Ok. Y se le aparecieron a a New York los escritores del serial que hizo por HBO. Donde sale el profe Atracán. El profe Atracán. Capítulo y medio. Y entonces ellos se metieron en el elevador con ella y adivinaron de ver la que era la esposa de Alexio Artés. Y le preguntaron en inglés. ¿Tú eres la esposa de Alexio Artés? Y ella dijo, yes. Y ellos le dijeron, oh my god, this is amazing. This is a big actor. Fabulous. Claudia, ¿entendiste mal en inglés esposa es wife? A ti lo que te dijeron fue gold eater. This is not the wife. This is the cheerleader. Y allá estaba ahí el maestro de ella hablando, metiendo tupe ahí que lo habían escogido. Ah, pero dice que hizo el crossover, pero dice que se apunte a un teatro más chiquito. Pero ¿cómo que para un crossover? ¿Cómo vas a hacer un crossover de un capítulo y medio en una serie? Si lo único que ellos fueron dos frases. Ella Cristinito, Cristinito bañado. Cristinito peinado al lado. Y ahora se va a ir para un teatro que es la mitad de lo que estaba trabajando ahí. Por lo menos lo va a ir a él. ¿Eh? Por lo menos lo va a ir a él. Bueno, por lo menos lo va a ir a él. Por lo menos lo va a ir a él. Por lo menos lo va a ir a él porque el otro tiene los laterales, los de atrás, el otro lateral, el del medio, ahí nada importa ya. Nada importa ya. Nada importa ya. Pero bueno, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Es la que es. Ayer O'Botti convocó a una manifestación. ¿Otra más? Sí, sí, sí. Antes de estrenar el documental él tenía que convocar una manifestación porque si no, no estaba bien. O sea, una manifestación nada más y nada menos para apoyar a Donald Trump. Ahí, afuera de la corte, afuera de la corte, apoyamos a Trump, apoyamos a Trump. Y toda esa gente diciendo, ¡Este es el que va a liberar a Cuba! ¡Él es el que va a liberar a Cuba! ¡No jodas, caballeros! ¿Por qué? ¿Porque tomé un café cubano? No, porque se tomó una croqueta, se comió una croqueta, la croqueta de la libertad. ¡No jodas, señores! Ese va a ser presidente y va a ser lo mismo con lo mismo y no va a pasar absolutamente nada. Vamos a estar aquí obstinados igual, con la misma tiramía, con la misma dictadura y con lo mismo ¡Huepú! ¡Va a esto, me tiro acá! ¡Va a esto, me tiro acá! ¡Y yo sin salir de aquí todavía, no jodas! ¡Va a lo suave, va a lo suave, va a lo suave, va a lo suave, va a lo suave que va a conspirarnos aquí. ¡Transi y Suárez ahora también postulándose ahora para presidente del país! ¡No jodas, es lo mismo, más de lo mismo, apretarnos malas tuercas todavía, caballeros! Cada gente que sale de ahí es para apretarnos la tuerca. El que si no tenés nada, caballeros, es el viejo. ¿Qué viejo? Claro, eso es un polio feliz. Formó un bayú ahí en la Casa Blanca, llenó la Casa Blanca de maricones, un travesti con la teta afuera, aquello enseñando a todo el mundo el culo, no, 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 fíjate eso. Tremendo bayú formó el viejo ese ahí en la Casa Blanca, esa, en el patio de la Casa Blanca. ¡Estamos de un pari con la mano o bolsillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oyeme! ¡El bayú del hola! ¡Azúcar metido! ¡Azúcar completa metido allá adentro! Esto es un fenómeno. Todo el que llega al vuelo ese se vuelve loco. Julien Oviego. ¡Ah, fue Julien! Julien Oviego hizo una entrevista y se comparó con Michael Jackson. ¿Con Michael Jackson? Y a todos los fenómenos musicales están llenos de polémicas. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? ¿Con Michael Jackson? Se comparó con Michael Jackson. Pues mira, mira, fíjate lo que te voy a decir, Julien. Si vas a estar mucho tiempo ahí en Miami, porque dijo que vas a estar mucho tiempo ahí en Miami. Mira, puedes hacer un part-time. Llámalo a Miami para que reparte comida en Bibi-Q. Mira, Bibi-Q come saludable, con alimentos frescos, ¿entiendes? Si quieres bajar de peso, mantener tu peso o simplemente comer sanamente, llámalo al 305-586-6764 o 561-497-7197. Llama a Bibi-Q donde comes lo correcto. Con Michael Jackson se comparó Julien con Julien. Claro, Seide de la niña se comparó con Celia Gruta. Bueno, Seide de la niña, es que ese pueblo está loco, caballero. Dios mío, pero ¿qué están tomando la gente ahí? ¿Vieron a los payasos esos de los pichis? ¿Con qué se compararon estos dos ahora? Haciendo ahora dibujos animados. ¡Ah! ¡Cuán padrón! ¡Cuán padrón! ¡Haciendo dibujos animados! Rafael, no le basta con traumatizar a los adultos. Ahora quieren traumatizar a los niños. Se lo puso a mi sobrino-nieto aquí, se quedó mirándolo fijo así y después me preguntó todo el día qué cosa era un caramelo. Pobre niño, pobre niño. Porque el día, no sé qué cosa de los caramelos, yo no lo entiendo, unos muñequitos haciendo un muñequito a esa gente, si ya existen matojos, si ya existen Cecilí Gicotti, ya existen ya los piratas ya, pling, el capitán pling. Creo que le pasa a los payasos esto, ¿me vieron? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen los pichis? Si voy mediocre el payasos esto, haciendo muñequitos, chicos. Y sacaron dos funciones más para memoria de la sierra. Sacaron... A ver, te voy a mentir. Entonces, la señora del teatro, ni corta ni perezosa, yo la oportunidad le dijo, abramos dos funciones más, y abrieron ahora el 8 y el 9 de septiembre. Eso debe ser que les hackearon la página del teatro, es imposible que esos dos payasos puedan vender eso, caballero. Es de aquí a septiembre. Si todavía falta para septiembre como tres meses, ¿cómo esos dos? Delincuentes del arte. Y sin experiencia teatral. Sin experiencia teatral ninguna, esa gente nunca ha subido una tabla a las tablas de un teatro. Bueno, bueno, espérale, el corto era techero cuando joven, eso, caminó en tablas. Ah, claro. En tablas de techo. Bueno, sí, caminó, pero no es lo mismo, Gustavo, no es lo mismo, es lo mismo, es una parte de respeto. Lo que está pasando es que ya las entradas, estoy viendo aquí en internet, las entradas para el día 9, que es un sábado, ya se han vendido como 30 entradas allá, y para el otro día también 20 y pico, así que se está acabando también esas dos funciones. Ay, Dios mío, yo no puedo creer que estos dos payasos vayan a ir al cuadro y funciones de aquí. De verdad que yo no creo eso. Acá ya triunfa cualquiera. De verdad que no lo creo, de verdad. Pero bueno, seguro las entradas están baratas, como la de Alencia, 30, 25 pesos. No, dice aquí que 100 cañas. ¿Cómo? Un tablón. ¿Por personas? No, sí, empiezan en 80 y terminan en 100 pesos las entradas. Oye, Gustavo, tú y yo deberíamos hacer un dúo e irnos para allá porque ahí triunfa cualquiera. Ahí cualquiera, ahí en un teatro. Imagínate tú. Bueno, 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 bueno. Cualquiera no, cualquiera no. Déjame tomarme la pastilla. Mira cómo se ha puesto Rafael, imagínate tú. ¿Cómo que 100? ¿Cómo que 100? ¿Cómo que 100? ¿Cómo que 100? Eso está la entrada. ¿Y se vende? Se vende. ¿Han venido dos teatros ya? Los dos socotropos eso. Pero y esta astracanidad, caballero. Es muy astracanidad. Es muy astracanidad. Y esta astracanidad, ¿por qué, caballero? Se dicen los bambores del teatro. Muy, muy, muy astracanes, muy astracanes. Y peor al público que va a ver eso. Pero bueno. Rafael, mira, yo tenía que darte una noticia. Está quedado patrificado. Como ahora viene el día de los padres. Me llamaron precisamente ellos. ¿Quién? Los pichis. Los pichis. Y dicen que quieren que tú vayas allá a Miami a ser la voz en sus muñequitos porque tú tienes un poder de narrativa que ellos no tienen. Reconocen tu talento. Bueno, no se equivocan. Muchachos. ¿Se lo vas a decir? Muchachos, miren. Yo no quiero participar en esto. ¿Qué pasa, Gustavo? Que me va a decir qué cosa. No, 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 no. Cállate. Yo siempre me he llevado bien con los pichis. Sí, sí, son muy cómicos ellos. Siempre, siempre me he llevado bien con ellos. Y dicen que quieren que tú hagas la narrativa de los pichis. Pero tengo que ir para allá. Claro, porque es que los estudios de ellos están allá. No, y ellos tienen muchas relaciones. Ellos estudiaron. No sigas con eso. Dicen que movieron... Tú sabes que ellos tienen un nivel congreso y eso y movieron sus... Sí, movieron sus influencias porque ellos tienen relaciones estrechas con los congresistas. Sí, sí, sí. Para que tú vayas. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Mira que te lo pedí! ¡Mira que te lo pedí! ¡Gracias, pichis! ¡Los amo! Bueno, ¿y cuándo es? ¿Cuándo es que...? Bueno, es mañana. Pasado mañana. Sí, mañana. Pero no me da tiempo ni hacer maletas. No, ellos te lo compran todo. ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. ¡Bataste mi talla, los zapatos! Todo, Rafael, a tu medida todo. Dos desayunos, dos almuerzos y dos comidas por día. ¡Qué talentos tienen esa gente! ¡Qué talentosos son chicos! ¡Qué talentosos! ¡Qué buenos corazones tienen! ¡Tú sabes lo que hacen muñequitos! ¡Es una cosa, pero vaya! ¡Es algo tan grandioso! ¡A los pequeños del hogar! ¡A los pequeños de cada hogar, pichis! ¡De verdad! ¡Mi corazón está con ustedes! ¡Mira acá! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Hacía rándolo así a esta pose! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y mira que bien, se acabó el programa. Me siento hasta raro, terminándolo así, con este momento positivo. ¡Es que tú lo sabes, la verdad! ¡Qué raro! ¡Gustavo, cállate! ¡Gustavo, cállate! ¡Gustavo, cállate! ¡Gustavo, cállate! ¿Qué pasa, Gustavo? Los invito a una próxima emisión. Quizás desde... ¡Jayalía! Yo no puedo seguir cometa falsa. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Qué pasa, Gustavo? ¡Quitanilla! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Quitanilla no te lo quiere decir, Serrano! ¿Qué cosa no me quiere decir, Quitanilla? ¡Habla, Quitanilla! ¡Que todo esto del viaje de los pinches y yo! Él se lo inventó para hacerte sentir feliz, para que tú terminara el programa, bravo. ¡Con el día de los padres! ¡Qué, Gustavo! ¡Gracias por desgraciar la sorpresa! No vas a ningún lado, Serrano. No vas a Miami. No vas a ningún lado. Tienes que quedar aquí con calores que te digan los padres. ¡Manda, piña!